Aquí en este recinto, en este palacio, ustedes protestaron guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la están violando flagrantemente. Por esta razón, compañeras y compañeros, así como han despojado, despojaron a la nación con privatizar teléfonos de México. Así están despojando a la nación. No me avergüenza porque es lo que están haciendo. Pero, quitaron y privatizaron teléfonos de México. ¿Y dónde está el beneficio? También, también, sí, también. Diputados, se ha agotado su tiempo. Ferrocarriles de México. Sí, sí. Solamente me queda esto. Eso no me van a poder despojar. No lo van a... ¿Y lo van a... Por supuesto. ¡Qué vergüenza! ¡No me da pena! Ustedes también tienen cuerpo. Es lo que están haciendo. Sí, es una miseria. Así lo puedes llamar como quieras. Eres un cobarde. ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Vente! Eres un cobarde. Porque no toleran lo que están diciendo. El Estado se ha agotado su tiempo. Le ruego concluya su intervención. Despojaron. Despojaron. Nos prometieron que se iba a privatizar ferrocarriles de México porque iba a haber desarrollo para la nación. ¿Dónde está? Que sepan perfectamente quiénes fueron los del PRI y los del PAN y los del Verde y quiénes se prestaron a eso. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. Gracias, diputado.